De acuerdo con Rodolfo Audelo Avilés, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán, la prioridad de esta administración ha sido tener una ciudad limpia, por lo que se han intensificado las campañas de limpieza, sobre todo dirigidas a acabar con los tiraderos de basura clandestinos para recuperar estos espacios. Hasta el momento, precisó, son alrededor de 80 tiraderos los que se han detectado en el municipio y en los que afirmó ya se está trabajando para retirarlos a la brevedad. Mira, regularmente están en la periferia de la ciudad, por ejemplo, el día de ayer anduvimos trabajando acá en la carretera San Alona, todo lo que es carboneras, tenemos por ejemplo acá por alturas del sur, algunos predios que no están cercados y la gente los utiliza para tirar verduras, para tirar escombros, etc. Tenemos acá por el sector de cedros, acá por el área de la brecha de salino que le llaman, afortunadamente están construyendo por ese sector, entonces ya va a ser un sector menos y tenemos acá por la salida de, por la Obregón al sur, a la altura del ranchito. Entonces, están plenamente identificados los lugares y estamos trabajando en eso. El funcionario municipal agregó que hay sanciones aplicables a quienes tiren basura en estos lugares, las cuales rondan alrededor de los 14 mil pesos. Sin embargo, mencionó, es complicado aplicar las sanciones correspondientes a quienes infringen la ley porque es una falta que no se denuncia y donde es muy difícil encontrar a los responsables, por lo que hace un exhorto a la ciudadanía a reportar cuando sean testigos de este tipo de hechos. Sí se han multado y se han detenido las unidades, cuando hay un video, cuando hay una evidencia, por eso es muy importante que todos seamos vigilantes de la ciudad. Aclaró que las multas y sanciones corren a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya que a la Dirección de Servicios Públicos le corresponde únicamente la limpieza y sanamiento de estas áreas.